En otros temas, detienen a dos mujeres por alterar escena donde ocurrió homicidio de Aristóteles Sandoval. Ambas limpiaron pruebas en el restaurante en donde fue ejecutado el exgobernador de Jalisco. Se les acusa de encubrimiento. También fue vinculado a proceso el primer detenido por este asesinato, quien permanecerá en prisión preventiva justificada por ocho meses. El juez también dio cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.